MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao En el entretenimiento, estamos contigo Al llegar a la recámara, supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, dispara Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio Lo hacemos hoy, jueves 24 de octubre del año 2019 Y lo estamos haciendo como todos los días, el mexicano Chaco Sao ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días El también mexicano, Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días La mexicana Claudia Silva ¿Cómo están? Buenos días Que ha sobrevivido más que mexicana de aviación Eso que ni qué Bueno, no más porque mexicana de aviación empezó hace... Ayer que hablábamos de que era el día de la aviación Es la línea norteamericana... Es la línea latinoamericana más vieja o americana No, debe ser latinoamericana Yo creo, ¿no? Más este... Longer Más longer Bueno, no sé si ahorita ya Aeroméxico ya la rebasó como por gol Perdón, pero este... Ya la rebasó porque mexicana desapareció Pero no creo Era una barbaridad Es increíble que haya desaparecido esa empresa Pero en fin Pero en fin, si desapareció Pan Am Exacto Que fíjate, hacía tenis, aviones No, que bárbaro Tenía su edificio Los tenis creo que todavía en ese negocio aún siguen y los hacen muy paz Sí, pero... Pero ya de avión ya no ya Son dos marcas diferentes Burger Boy Burger Boy Si Burger Boy se fue, cualquier cosa puede pasar Y luego dijeron que iba a regresar No, pero es que creo que regresó pero en forma de ficha No, regresó este... Creo que venden los productos en el supermercado Ah, ok Sí, o sea, venden la carne molida y así Para que te las prepares De la marca para que te las prepares Pero, ah, yo quería este Tu dino triple Exactamente Qué re hijo Hijo Tu bronto doble Bueno, pero hay otros lugares para comer eso Bueno, sí La verdad Pero tengo harta hambre Me acuerdo Ahorita Oye, me acuerdo durante la época del mundial Que de pronto llegaban los seleccionados Ricardo Pelay Y llegaba a comer su bronto doble Sí Qué bonito Dos guardes de ahí Bienvenidos a Dispara Marcos Dispara Yo me llamo Sergio Zurita Checos, aunque se festeja, celebra, conmemora El día de hoy Hoy es el Día de las Naciones Unidas ¡Eh! ¡Qué bonito! Es el Día Internacional contra el Cambio Climático Porque sí, aunque el señor de naranja dice que no Sí existe Día Mundial contra la Polio Es el Día Internacional de las Bibliotecas Es el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo Y es la Semana del Desarme Ok Vamos a echar desarme Sí A ver, este Vamos una por una Porque están buenas La primera es El Día de la ONU Hoy es Es decir, en un día como hoy Se fundó la ONU Aunque con otro nombre O algo por el estilo Por ahí, dame cincuenta y ocho segundos Perdóname No, yo aquí Si yo todo el tiempo haciendo preguntas Creo que así Me va a decir ¡Eh! Era la ONU Era la ONU No No, pero sí tenía La Liga de las Naciones Unidas No sería No estoy seguro Pero el gran Don Isidro Favela El mejor diplomático Que ha tenido México Yo estuve en el edificio de las Naciones Unidas Y fui al Bueno, ahí te explican y todo Ya ni acuerdo de nada Porque no pusiste atención El veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco Es cuando se fundó Veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco Fíjate O sea, se acaba la guerra e inmediatamente se hace Pues para que alguien pusiera orden porque Porque estábamos muy desordenados Con otro nombre, supongo No se llamaba Mira Sociedad de Naciones La Sociedad de Naciones Exacto Don Isidro Favela, este Me acuerdo que le escribió varias cartas a la Sociedad de Naciones O sea, lo que sería la ONU La Sociedad de Naciones es el antecedente Es el antecedente En mil novecientos diecinueve Tratado de Versalles Luego de la primera guerra mundial Ya Bueno, a ellos les escribió así de Oigan Aquí hay uno de un bigotito Aquí en Alemania Aquí junto Este Y Se acaba de apañar Austria O sea, el país de junto O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué les pasa tan idiota? O sea, hagamos algo Claro Este, fue el primer país En quejarse contra los nazis Fue este Gracias a Don Isidro Favela Exacto Y cómo le pagamos Haciéndole la colonia Isidro Favela Que ni se le conoce como Isidro Favela Es la Carrasco Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, la colonia O sea, si quieres que le llegue una carta a una persona Ahí pones colonia Isidro Favela Pero realmente es la Carrasco Ángela Carrasco Ángela Carrasco Ángela Carrasco Más o menos, sí Estoy atrás de la Olin Jolistli Y este Y es chido Sí es chido, mi Favela Sí, yo no he ido casi Este, casi Casi O sea, había un restaurante ahí hace tiempo Que es un buen restaurante Que estaba ahí detrás de la Olin Jolistli Y un día fui Pero no nos internamos ahí En la profundidad de la colonia Mi hermana era de la Orquesta Juvenil de la Olin Jolistli ¿Tu hermana? Sí ¿Qué tocaba? El chelo Ah, sí, sí Sí, sí Sí es Re talentosa, mi Ingrid Y luego el de la ONU, ¿qué más? Ah, eh También es el Día Internacional contra el Cambio Climático Muy bien El Día Mundial contra la Polio Ok Que ya, este Ya volvió Es que nos gusta lo vintage Entonces, pues, regresan las cosas Porque así somos inteligentes Sí, sí Pero fíjate Ay, qué nostalgia Por la polio Por el socialismo Por el fascismo La penicilina Porque nos gusta el dolor Exacto Porque como antes Cero penicilina Exacto Enhorabuena Estás haciendo sufrir seres vivos con la penicilina Tienes razón ¿Cómo? Claro, pues, por lo que se usa para la penicilina Son hongos tan vivos, Serge Tú estás depredando el ambiente No me digas que alguien sí O sea, yo sé que tú estás siendo irónico Pero alguien sí es grime ese argumento Está en como cuatro segundos de usarlo No te preocupes No, no, no El Faudi acaba de darles un arma Y la verdad lo hizo bromeando Pero te lo prometo que alguien lo agarrará en serio Claudia Lizaldi, por ejemplo De James Franco No sé si lo han visto Con el de Breaking Bad Este, Brian Canson Que él no quiere que ande con su hija, ¿no? Pero él es uno de estos de Silicon Valley millonario Entonces viven en una casa increíble y todo Pero que no hay papel en la casa del baño Entonces el inodoro es inteligente Y te va, te lava, te hace todo Pero él así no hay nada porque son muy ecológicos, ¿no? Y entonces está histérico Y lo ve, no, es que aquí no usamos papel No, es que aquí no usamos esto Y aquí tenemos, mire, un suflé de no sé qué Y le dan unos papelitos así Porque ya está todo como así sintetizado No sé cómo se diga, ¿no? Entonces comida nuclear Y entonces él, ay, qué rico Y a la hora que ve los papelitos Y dice, sí, tómalo, mira, sabe a eso Pero no es eso Molecular Molecular ¿Qué dije? ¿Nuclear? Nuclear Bueno, pues no me puede hacer ya otra versión Está muy buena la película Yo me la quedé viendo Y dije, ay, no Y está muy chistosa Así está muy chistosa, sí Sí, yo la vi y no me dieron ganas No, yo también Pero luego me quedé ahí viéndola Lo que pasa es que también depende de la hora que te agarre En el momento que te, o sea Si en ese momento acabas de Tienes, has tenido un día largo Y dices, ay, quiero descansar Y de repente Tus estándares bajan mucho Sí, sí, sí No es como que se estrenó Fuiste al cine Ah, no Hiciste fila Te compraste tus palomitas Te sentaste y dijiste Ahora sí, mi película Ahí lo sé El estándar ya es muy alto Sí, aquí fue lo que dije, ay, mira, esta no la he visto Ya me voy a dormir Con esta me duermo Por eso es lo bonito cuando acabas Este En lo que viene siendo el escarceo Mejor conocido por esta colonia como el Faje Cuando ni te la esperabas Y esta ni me gustaba Qué buena onda Porque, ¿me entiendes? No esperabas nada Es como parte de las sorpresas que te dan la vida Exacto Estás en una fiesta De pronto, pues ya cuando ves, pues ya estás Y ya luego te vas y ya Cada quien con sus canicas Sin un rayón de carro Nada Qué buena onda Y ya ¡Eh! Qué padre nos la pasamos Cuando nos la pasamos, padre Eso Ayer nos la pasamos muy padre Ay, sí Sí, sí Tuvimos Tuvimos una sesión de fotos Ya, ya, ya verán las fotos Pero creo que estuvo buenísima Y ya les daremos más información De quiénes nos ayudaron a hacer esas fotos Hoy como todos los jueves Es jueves judío Vamos a abrir con una canción Que compusieron juntos Johnny Cash Que no es judío Y Bob Dylan Que sí lo es Es Wanted Man Pero en vivo desde San Quintín Ante el éxito de Johnny Cash Cuando fue a la prisión Folsom Hizo otro disco en vivo En la cárcel de San Quintín Entonces es Johnny Cash At San Quintín Y habla un poquito Antes de De echarse la canción Dice así Con su fantástica voz Dice La semana pasada En Nashville Estuve con Bob Dylan Dice Bob Dylan es uno de los grandes Dice Bueno, no necesito decirles Quién es Bob Dylan Es el Es el más grande Escritor de nuestro tiempo Dice Johnny Cash Y Johnny Cash Nunca se equivocó Dice Y compusimos una canción Esta canción Que se llama Wanted Man O sea, aquí está Johnny Cash Diciendo lo mismo Que les acabo de decir Luego se arranca Con Wanted Man Que compusieron Juntos Johnny Cash Y Bob Dylan Hoy en Jueves Judío ¡Van Johnny Cash! Dice esta canción Con Bob Dylan Y dice No se la sabe todavía La acaban de componer Ahí traía su papelita Johnny Cash Y Bob Dylan Compusieron la canción La interpreta Johnny Cash En la cárcel de San Quintín Tiene una canción Que le compuso San Quintín Dice San Quintín Odio cada pulgado de ti Y todos los perros Una maravilla Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Después de un corte Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estas son Las balas de Margot Lupita D'Alencio Reveló que hace unos años Tuvo encuentros amorosos Con mujeres Muy bellas Y que probó De todo un poco Vientos mi Lupita ¡Que viva la alfombra! ¡Cómo no! Estamos de regreso En Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Damas y caballeros Checo Sound Ah que creen Que se va Bueno hace unos días Les dije Que Era hace una vez En Hollywood Estaba pidiendo El gobierno de China Que se cortara Ajá No tienen absoluto Que ver Pero en Estados Unidos El día de mañana Van a volver a ponerla Con diez minutos Adicionales Lo cual parecía Como que es una especie Como de golpe Ahí como de Ah si Pues nosotros la haremos Más larga Porque todavía se puede Estar más larga Ajá Y entonces Pues la van a poner A partir de mañana Solo en Estados Unidos No se sabe si A lo mejor en el resto Del mundo va a pasar Pero Es que es la película Que más ha recaudado O sea Una antes era Django sin cadenas Que acumuló Ciento treinta y nueve Millones de dólares Y en el resto del mundo Doscientos veintiocho millones Fíjate que Sony ya también postuló A los Oscars A Leonardo DiCaprio Como mejor actor Y mejor actor de reparto A Brad Pitt Perfecto Esa era la decisión Hay muchos críticos Que están ya dándoselo A Brad Pitt Así ya De saque Ya se lo van a dar Y bueno Pues sería La cuarta nominación Que le darían Porque fue una En doce monos No me alburen El curioso caso De Benjamin Button Y Moneyball Que en Moneyball está Que te lo quieres llevar A tu casa La verdad Bueno Bueno de todas Te lo quieres llevar A tu casa Porque la verdad Pues si que guapo Para mi mueble Así como Ay quédate Ay tengo un Brad Pitt Yo Benjamin Button La abominé Ay yo la veo mucho Pero doce monos Doce monos También Su actuación es muy buena Moneyball Soy fan Ajá Pero Jonah Hill Jonah Hill está Bueno yo lo sentí Que estuvo como Jonah Hill es maravilloso Es que tiene unas líneas Oye igual Oye igual y el Oscar Si lo veo ahora Mucha gente Por esas películas ¿Me entiendes? Porque yo sería feliz Que gane Brad Pitt Este actor de reparto Y Joaquin Phoenix Mejor actor Eso sería O sea ya Y si les podría Segurar ahí Algo bonito Como dices Topoyillo Lo dije yo primero ¿Eh? Ah sí No no perdón Yo vi la película Y de inmediato Este le dije Alfredo La cachamos en media Ahora en otro cine Va nos vamos Y nos vamos Este la vimos La vimos cinco veces En una semana Pero al Esto fue el viernes Y el lunes Les dije Brad Pitt Oscar a mejor actor De reparto Lo dije Lo dije Lo dije Y dije sobre todo Que tengan la inteligencia De darle Porque el personaje Principal realmente A pesar de que Vamos a suponer Que te pones a contar Palabra Por palabra Y resulta que Brad Pitt Tiene cincuenta Diálogos más No importa El personaje principal Es DiCaprio En la película Este Y esa es la manera O sea Es perfecto La apuesta de Sony Es a eso O sea El mejor actor Leonardo DiCaprio Y bueno Brad Pitt Que ya está casi así Como de Ya pasa usted Por su premio Y Leonardo ya lo ganó O sea que ya ¿Quién? Leonardo ya lo ganó Ya lo ganó Sí pero Sí pero Va contra Joaquín Fénix Que está inpatible Joaquín Fénix Tan maravilloso Todavía Todavía habrá Que esperar Pero yo creo que sí La escena que tiene Leonardo DiCaprio Cuando tiene Que hace Ves que hace una escena Que está actuando Un personaje Y hace la escena Y le sale bien Y luego la niña va Y le dice Esa escena es preciosa Esa escena Te lo comes Toda la película A mí me fascinó La película Pero ya si lo comparas Con Joker Yo estoy fascinada Con Joker No sé Algo me movió No sé A mucha gente A mucha gente Sí Así que pues Vayan a Estados Unidos A verla Los de Estados Unidos Ahí nos vienen a platicar Por favor De qué trataban Los últimos diez minutos Pero lo van a hacer En serie ¿No? ¿Te acuerdas que me han dicho Que lo iban a hacer en serie? A Netflix se supone Que va a subir No sé si ya subían En diciembre o en enero Y eran cuatro capítulos Ya ves Porque va a subir Y de una hora cada uno Pero ya en cines Bueno pues ya duraba Casi tres horas Pero yo creo que ahorita Ya exactamente las tres horas Lo cual está precioso La verdad Qué bueno Chulísimo Se lo merece Eso y más Brad Pitt se merece todo Ay mi cara Y además sabe componer Antenas de televisión No pero Sin camisa Sí Hombre Oye ese mi wifi Mi wifi A ver ahora Aprendelo Ay como que no encuentro La señal Brad Pero eso fue una Se quita la camisa A ver ponte por aquí Brad A ver ponte por allá Brad Aquí agarra mejor Brad A ver abrázame A ver así Abrázame Ay así mejor Tengo las tres rayitas Brad Y si hacemos tierra Brad Exacto ¿Sabes qué? Mejor en vez de subirte allá Este que no te alcanzo a ver Mejor quítate la camisa Pero aquí adentro Y agarra la antena de conejo Y ahí quédate Para que yo siga viendo la tele Ya le canta Abrázame Exacto A ver Brad Ve ese señor de pelo Algo que quiere Que tocó aquí en mi casa Dile que qué quiere Abrázame Dije Sí Abrázame Se llama Charles Manson ¿Quién sabe? Pero que esté así Con son tenita Claro Y de repente Que propio Brad Se diga así Pero cool Así como No estás viendo la tele La tele está O sea Tienes que tener la mirada Como Es que el programa no está bueno Es que hay mejores cosas que ver Le vas a decir Aquí te traigo tu pozole Mi Brad Es jueves de pozole No me gusta Brad hace frío Así Esto es sirio ¿Cómo se llama el que? Estela ¿Cómo se llama el que? Alexa Alexa ¿Qué tiene Alexa? Que es como tu Alexa Resistente Ah no Pues no quieres nada Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Se reestrenan Había una vez en Hollywood Con diez minutos más Es una manera de recordarle a la gente Que la película está ahí Claro Que aparte viene la nominación Ajá Y que hay una guerra contra China Aparentemente De parte de los creativos Pero Digo A lo mejor si pensaban Porque eso si se pensaba hacer Pero a lo mejor decidieron ahorita Con lo de China De una vez Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Es que ya volvió Margot Estas son Las falas de Margot Jessica Biel confesó que no es fan De la música de su esposo Justin Timberlake Ella dice que es rockera de corazón Y no le gusta el pop Eso es todo Incing tenía buenas rolas Era lo más Bueno ella escuchaba rock Y también el Justify Es un gran disco Es buen disco Si Como no Pero me cae bien que diga eso No se porque No tiene cara de rockera Pero esta bien Bueno La verdad si La verdad que no No tiene cara de Corte Como son las caras de rockeros Como la de Checo No 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 tiene cara de niño bueno Pero así como Desveladas Ay si Ya estoy yo Que les toman foto Y hacen Tengo una hija Pero no le hablo Esas si son las rocas Ok No todas No todas Johnny Mitchell ¿Qué? ¿Cómo es ella? ¿Muy seria? Johnny Mitchell Es una princesa Ah bueno Pues hay excepciones Como todo Digo ahorita ya Este Tuvo una enfermedad muy fuerte Dio el viejazo tremendo Se sacó una foto Con el toñón Porque fue al concierto Del toñón Y era así ¿Cuál de los dos Es el toñón? Ay si Pero era preciosa Difícil Era preciosa Fíjate Estamos de regreso Dispara Margot Dispara Claudia Sí Para darnos una nota Oigan pues salen de que Les voy a hablar de alguien Que está preciosa Que es Belinda Porque Lupillo Rivera Estuvo en un programa Que se llama Chisme no like Que es un programa De YouTube De pues de farándula Con Elisa Beristain Y Javier Seriani Ajá Y les voy a poner el audio A ver si lo logro A ver si lo logro Porque está hablando De que confirma Su romance con Belinda Entonces a ver Ahí Ajá Ahí va Espérense Espérense Vamos Ay ándale Apúrate La pienso Como la di Ay Yo conocí a Belinda En La Voz En Marzo El 27 de Marzo Fue un día muy bonito Especial Y el 27 De Agosto Fue el final Fueron cinco meses Y fue una mujer Que amé locamente Una mujer Una mujer que realmente quise Una mujer que yo La verdad Honestamente Le hubiera bajado El cel de las estrellas Ah Lupe Te enamoraste Nunca había amado A una mujer tanto Uy madre Guau Y ya No tengo por qué Arranjarme No tengo por qué Ya si ella Me reclama Por decir lo que estoy diciendo Pues ya no la arreglo yo con ella Yo siempre he protegido a ella Siempre la he protegido De todas las cosas Siempre he hablado Súper bien de ella Nunca voy a hablar mal de ella Y Toda la vida La voy a proteger Ah Angeli Algo en todo esto No me gusta Que se hizo un tatuaje de ella De ella Eso a mí tampoco Y no le quedó feo Que es lo bueno No porque ella es tan bonita Que la verdad Pues cómo te va a quedar fea Belinda Que se lo retoque He visto tatuajes muy malos Que se lo retoque Que se ponga uno del guasón Si el sí Ay traes un tatuaje de llama De joder es Belinda Es Belinda Lo que pasa es que me dejé engordar Y el tatuaje ya de por si estaba mal hecho Que le ponga una manzana aquí rompiéndose ¿En dónde? Aquí en la frente Porque se rompen las manzanas en la frente ¿En Belinda? Sí En el programa hoy Una vez se rompió varias manzanas ¿No? Por eso es el azote de las manzanas Ese es su superpoder Ah Y era como su gracia Así de haber No sé por qué Le agarró así como La Ajá Les quise La gacha luego Bueno Ah que gran canción de fondo A mí me gusta esa canción Cómo no Este Jeje Yo me quedé en zapito Perdónenme Este bueno Pero Hay algo en todo eso Que no te gusta Algo no está bien Pues que ya lo dejaron Bueno Él no está bien Bueno Algo no está bien Y es él Sí Él se parece a Gusanis ¿Quién es Gusanis? Gusanis era un este Era un maluco de Fabulmán y Dinamita ¿Te acuerdas de Fabulmán y Dinamita? No Fabulmán era como el caballero águila Y este Dinamita era un perro robótico Dinamita era un perro robótico Efectivamente Este Y había un maluco que se llamaba Gusanis Que se había convertido en gusano Era un gusano así pelón Con sus biguetitos Y ese era Gusanis Gusanis ¿Por qué no lo pisan? O sea Fin Fin del capítulo Pero era igualito A este A lo peo O sea a lo mejor Belinda también vio el parecido Yo yo este De lo que sí te puedo asegurar Es que ahí no había ningún tipo de interés económico Era un amor genuino de Belinda Hacia el Honesto No Absoluta Honesto puro Eso sí te lo puedo asegurar Esta canción que voy a poner en este momento Que se llama A Case of You De Joni Mitchell Este Se habla de A Case of Wine Y es una canción de amor y de vino En una segunda versión que hizo Joni Mitchell Este La portada es un autorretrato que viene en la película Love Actually Este Le regalan ese disco a A Emma Thompson Ay pobre Pero es A Case of You Este A Case Y Bueno Pongamos un poquito de la aquí Está dejando reposar la canción Insisto La canción es una canción acerca de vino Es en serio Si buscan Mejores canciones acerca de vino Van a encontrarse con esta Joni Mitchell Prince le hizo un cover Pero Aquí está con nosotros El sommelier Mark Mi querido Mark ¿Cómo estás? Bien Gracias Buenos días Es De gusto que están escuchando temas sobre vino Pues sí Óyeme Este Para estar a tono Claro Para estar a tono contigo Y con lo que vamos a platicar Mark Su nombre completo es Marcos Flores Marcos Flores Tlalpan Tlalpan así es Este Es presidente de la asociación de sommeliers mexicanos Considerado Uno de los mejores sommeliers de México Y CEO y fundador del grupo Gemaric Gemaric Así es Muy bien Sí Nos dedicamos a difundir la cultura del vino en el país Me parece muy bien Este Mi querido Mark La vez pasada estábamos hablando De los vinos de la región de La Rioja Recuérdale a la gente La gente por supuesto que va y ve los vinos En algunos lugares están organizados por países Y de repente pues ve La Rioja ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el vino de La Rioja? Bueno primero que nada Creo que uno de sus valores agregados es la versatilidad que hay en la denominación de origen calificada a Rioja Ajá Ya que vas a encontrar diferentes estilos desde blanco, rosado, tinto en diferentes esquemas Es decir, joven, con barrica, con mayor paso de guarda Desde lo que es un cosecho, un crianza, un reserva hasta un gran reserva Ajá Y en el tema de precios También es importante porque está pelado con su dinero, ¿verdad? Claro No siempre puedes probar un gran reserva o los grandes vinos de La Rioja Hay vinos de relación precio-calidad bastante importantes Y cabe mencionar que la denominación de origen está muy arraigada al paladar mexicano Ya que como sabemos pues fuimos heredados de esta cultura al vino por los españoles Entonces creo que hay un gran abanico de productores que también pueden encontrar en cualquier tienda Van a encontrar alguna buena opción, tanto blanco, dotinto o rosado, como lo comenté, de vinos de Rioja Sí, el rango de precios es amplísimo Sí, puedes encontrar vinos desde menos de 200 pesos Hasta vinos de colecciones ya muy especiales de 15, 20 mil pesos Pero obviamente en ese Inter vas a encontrar de todo un poco Productores desde muy clásicos hasta muy tradicionales Y aquí esa es otra de las características de vinos de Rioja Está lo que es el tema tradicionalista La forma en como vienen haciendo los vinos de hace muchos años Pero también está una nueva tendencia que son los vinos modernos Con una tendencia más hacia lo que actualmente se toma La semana pasada platicábamos de que las uvas con las que se elaboran son Tempranillo, Garnacha, Gracián y Mazuelo Sin embargo algunos están siguiendo nuevas tendencias Y están utilizando cepas autóctonas como Maturana En blancas como la Tempranillo Pero de blanco que es una derivación de la Tempranillo tinta La verdad bastante interesante Vinos con un perfil muy particular Y que ya están en México también Y próximamente están llegando los espumosos No hay por lo pronto No hay por lo pronto Aunque sí los producen Pero ahorita viene una moda bastante interesante Sobre todo que es un país que en época de verano Pues consumimos bastante vino espumoso Por supuesto Dime una cosa Te voy a preguntar algo No sé si haya una respuesta correcta Pero cualquier vino cuya denominación de origen sea de La Rioja Es a ciegas bueno Mi respuesta para mí es sí ¿Me entiendes? Claro, claro Yo veo Yo veo Yo veo que dice La Rioja Y nunca me ha salido mal la apuesta Pero no sé si No sé si la respuesta Sea correcta Pero no sé No, no lo sé Lo que comentábamos Que es la primera denominación de origen Que tiene el carácter de calificado Eso te da un sello de garantía De que el vino por ejemplo No va a tener defecto Es un vino bien hecho Ajá Pero dentro de ese margen Pues obviamente hay niveles Hay vinos que requieren mayor hechura Que tienen un proceso de elaboración más preciso Con una barrica de diferente estilo De diferente bosque A lo mejor francesa A lo mejor de una tonelería Que le da un plus Con una asesoría A lo mejor De un corte más moderno Etcétera, etcétera Yo creo que aquí lo importante es Dejarse guiar por Las Uno El sello de garantía de Rioja Que lo van a traer atrás Y la otra ¿Qué es lo que tú quieres tomar? Y aquí hablaríamos un poquito del maridaje Que me gustaría platicar de eso Por favor ¿Con qué podemos acompañar los vinos? Y les voy a pedir un favor A toda la audiencia No esperen un día especial Para tomar vino Desafortunadamente en nuestro país El vino se ve como un tema de Uno, estatus Otro de momentos especiales El aniversario de bodas El cumpleaños O cuando invito a mi compadre O qué sé yo Pero no lo ves como un producto Del día a día Entonces esto debe de ser considerado Como un alimento ¿Y por qué no lo vemos como el día a día? Porque definitivamente No lo vemos con lo que comemos diario ¿Qué es lo que comes diario? El guisado que comes diario No sé, ayer yo comí un mole de olla Eso iría excelente con un vino blanco Con cierto nivel de barrica Por ejemplo O sea, tienen que aterrizarlo Con la gastronomía cotidiana Para que tú puedas realmente Empezar a integrar los vinos A tu dieta diaria Y en ese sentido Pues tenemos desde la comida callejera Ya lo platicamos un poquito Desde los famosos tacos Las garnachas, etcétera Y es un poquito abrir su mente Y no tener miedo Y tampoco es algo fuera de lugar A lo mejor uno lo ve así Porque lo veo uno muy común Pero si tú vas a Europa Por ejemplo Sus platillos tienen el mismo origen El mismo origen humilde Digámoslo Sí, claro Y ellos su gastronomía Pues la acompañan con vino Y en este caso yo creo que Rioja Puede ser un muy buen elemento Un maridaje que acabo de hacer Con vino rosado Tacos al pastor Ah, qué maravilla Tacos al pastor con piña Que eso con un Rioja rosado Joven, fresco Con notas de cereza Con una acidez bastante refrescante A buena temperatura Le va excelente Acabo de probar también Barbacoa de Hidalgo Es un gran reserva Estamos hablando de vinos de guarda Corpulento Vinos que tienen mínimo cinco años Antes de lanzarse al mercado Y en la barbacoa Digo, no sé si usted es la costumbre Pero en mi familia Cada domingo es barbacoa Y consumé Y entonces en lugar de ponerle una soda Pues ahora póngale un gran reserva Para que tengan esa corpulencia Pero no solamente eso La vez pasada les platicaba Que hay momentos Las personas tenemos momentos Estados de ánimo El vino evoca estados de ánimo No es lo mismo estar deprimido Que estar contento Que estar alegre Y que hay un vino para cada momento Igual que la música Y bueno, les platicaba Que yo tengo un concepto Que se llama catarroqueando Donde trato de empatar Vinos de rock De diferentes estilos Que también aquí Vale la pena Hacer la referencia Que no todo el rock Es estruendoso Y no es heavy metal O trash metal Hay diferentes estilos Entonces también Si le buscamos por ahí Podríamos tener Pues experiencias inolvidables O sea, con un grupo O sea, con un grupo Está escuchando ahí un grupo A Radiohead ¿Con quién lo pondrías? Mira, Radiohead Por ejemplo Karma Police Ahorita que está ya El tema del otoño Y este Esas notas como Melancólicas Yo a mí me gustaría Con un vino De corte moderno Pero en un estilo Pero en un estilo de crianza ¿Y por qué Un corte moderno? Normalmente son vinos Un poquito más densos Más concentrados Se me hace que En este caso Radiohead Que además maneja El tema alternativo Bastante bien Y me gusta su juego De sintetizadores Toda esta parte De cómo te va llevando En esta rola ¿No? Por ejemplo Hablando De esa O Exit Que también podría ser Otra de ellas Este Y es eso ¿No? Tratar de empatar Dos artes Porque al final La música es arte El vino es arte Y en este sentido Pues también Hay que abrir un poquito La mente ¿Tu grupo favorito ¿Cuál es? De rock Wow ¿O uno de ellos? Tradicionales Beatles Otro sería Pearl Jam Pearl Jam Por ejemplo ¿Qué nos echamos? Híjole ¿Qué toma Eddie Vedder Cabernet ¿O qué toma? Según yo Toma más vino de Oregon Recordemos que es una Una banda Que en esa zona Se dio Pues un Un concepto alternativo Bastante Bastante importante ¿No? Este Portland Y todos A sus alrededores Entonces yo ahí Por ejemplo Me podría ir con Con un este Un río jamás Estilo tradicional Más estilo Este Viejo ¿No? Con esas notas De tabaco De alquitrán De Y ahí me tomaría Por ejemplo Un este Yellow Dead Better Más acústico Versión acústica Eso me encantaría Fíjate Y la verdad Estaría bien Que la próxima vez Que estemos aquí Trajeramos vino Porque hablar de vino Sin vino Está muy complicado Pues ustedes lo permiten La próxima sesión Podemos Hacer alguna cata Para que también Se quiten ese Ese estigma Y podríamos Escuchar alguna rola Muy bien Unas carnes frías Y dulce Y podemos también Hacemos una buena Yo traigo chilaquiles Tenemos que ¿Por qué no? ¿Verdad? Tenemos que Tenemos que concluir La entrevista Mi querido Marc No te preocupes Algo que quieras Agregar Pues sí, mire Abran su mente El vino No hay que tenerle miedo El vino no es Para momentos especiales Rioja es una gran opción Para todos los bolsillos Para todos los estilos Y la otra Si quieren tener Más información Acerca de los vinos De Rioja Hay muchos eventos Métanse a la página Métanse a sus redes sociales Rioja Wine Punto Perdón Rioja Wine México O pueden seguir mis redes También publico Constantemente Sobre el vino El mundo del vino En general Que estoy como Son Mark En Instagram Y en Facebook Y en Twitter Otra vez Son Mark S-O-M-M Espacio Mark Con C Claro Son de sommelier Exacto Guión bajo No sin guión Por espacio S-O-M-M Espacio Mark Mark Exactamente Con C nada más Con C nada más Muy bien Y ahí pues pueden aprender de vino Y pues muchas gracias por el espacio No, gracias Al contrario Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Él es Prince Con la misma canción de Johnny Mitchell A Case of You Como si fuera una caja de vino Es una caja de ti Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Volvió Margot Estamos a regreso Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio La burbujeante Claudia Silva Oye pues parece que Natalie Portman Sonó como raro Cuando lo dije Luego dije Sonó raro No, como el vino Exacto Ya con lo de Belinda Ya con lo de Belinda Oye que hay muchos rumores De que el nuevo Personaje de Natalie Portman Bueno, de que el personaje De Natalie Portman En la nueva película de Thor Tenga cáncer O sea El personaje Pero yo digo que al rato Como son Van a decir No, porque si no tiene cáncer De verdad No puede realizar el personaje ¿No? No, imagínate ¿No gustan las cosas? No, ya Híjole Claudia Estás a dos de tener razón Sí, o sea Van a decir No, usted no puede Eso ya sería surreal Que alguien dijera ¿Sabe qué? Me siento ofendido Porque ella no tiene realmente cáncer ¿No? Y no sabe lo que es ¿No? Bueno Que qué bueno Que qué bueno No, pero sí Bueno, Bill Burr Tiene un stand-up Que se llama Paper Tiger Véanlo en Netflix No se lo pierdan Pero habla de Bryan Cranston Y no voy a quemar ningún chiste Pero Pero dice que la gente está Que hemos llegado al punto En el que Hubo una petición De que él no hiciera el papel De un cuadrapléjico Porque no es cuadrapléjico Y entonces a partir de ahí Bill Burr ya lo lleva al absurdo A lo que me acabas de decir Pero no A lo más O sea A lo más O sea Ya al colmo ¿No? Eh Eh Vaya Al colmo de decir Él no es violador Porque está interpretando Un violador Ese no es uno de los de Bill Burr No es un asesino en serio Exacto No es asesino Entonces ¿Por qué este? Es Charles Manson No y de hecho Ese güey lo vi en otra película No es cierto que lo mataron Ajá Exacto Ok En Kramer contra Kramer No Meryl Streep Nunca has estado casada Ni tienes hijos No puedes interpretar Un personaje así No Precisamente se llama Actuación Acting Y entonces Este Bueno Son rubores Nada más Nada más No No yo Fue lo que Cuando leí la nota Fue lo que pensé Dije Ay nada más Vayan a salir Con que como no tiene cáncer No puede ser el personaje ¿No? Estamos a dos Como tú dices De ese tipo de comentarios Oye pero No es un poco Bueno no sé No sé Se puede abordar Todo se puede abordar De distintas maneras Este Pero no es un poco oscuro Como para Sí Pero a lo mejor Ya le quieren dar oscuridad A los A los personajes A las historias ¿Verdad? No sé No sé Es para No gota Pues para que hables de ella Pero además también dicen Que es Que sería cáncer de mama O sea Hay todo un mensaje Detrás de eso Así Cuidado Puedes Mira puede ser Estos son rumores Todavía no se sabe bien Pero tú también has leído al respecto Sí 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 Y creo que el personaje Originalmente Se había pensado Que estuviera enferma En fin Mucha especulación Podemos ahorita pensar Cualquier cosa Y resolverlo de la mejor manera Y en la película Es algo totalmente diferente ¿No? Pues que a lo mejor El aro ese donde se ponen Ya sabes que hay como un aro de energía A lo mejor es Da cáncer ¿No? Claro La radiación del martillo de Thor Sí Los besos de Thor Ajá Es Donde viajan el Bifrost Que le dicen El arco iris Por donde viajan el túnel Por donde viajan Exacto Que en la mitología real Thor nunca tuvo un martillo Este En las En las mitologías escandinavas Ahí en En Avalon Que es donde viven los dioses Thor nunca tuvo un martillo Thor Lo que pasa es que Thor No disparaba Como dice el piporro Ni en defensa propia Reza Entonces le pusieron el martillo Así Por codo El martillo de Thor El martillo Y no Y luego ya La gente cree eso Pero no Es porque no disparaba Oye Thor Y Loki No era su verdadero nombre Lo que pasa es que Tenía una suerte El desgraciado Oye Jugaba los pronósticos Y no le enjerraba Pero no el melate Varios veces Era un dios Era un dios de a mil de cuentas Ajá Vamos por una barbacoa No chavos Y van todos Y de pronto Bueno hay que pagar Oye Thor Y ya se iba Voy al baño No Voló con sus alitas No Justo decía Oye Vámonos lleno Si pide la cuenta En ese momento Thor siempre Voy al baño Y así Pero si eres un dios No necesitas ir al baño No No lo necesito Pero Me gusta sentir el agua Exacto Este Ya todos con la cuenta Los dioses no van al baño Este No Pues verás Claudia Este Como no existen O por lo menos No existen en este plano De la realidad No hay necesidad Pues como sabes O sea Que bien Tu crees que el creador De todo Si es que existe Un creador De todo lo que ve Este No habrá dicho Me voy a evitar eso O algo así No lo sé Igual y sí No sé Tengo mejores cosas que hacer Porque si no Imagínate La ingeniería del drenaje Está complicado O tal vez O tal vez son personas Alguna Ese es un No sé Ese es un Este Tema Tema de reflexión Ese lo hizo Dios Pero más bien Ese lo desechó Dios Es uno de ellos Como que no traía No estaba inspirado Exacto Nuestro creador Entonces este O algo así No sé No sé Este Entonces que Bueno Así que Torna Lupillo Rivera Exacto Lupillo Rivera Venía una figura de acción De Lupillo Rivera Yo la quería Y ya nunca la pude conseguir ¿En serio? Sí ¿Su Barbie? Sí 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 Ok Sí Pero Impagable Hizo una figura de acción O sea No te creo Un monito No te lo juro De mi Lupillo Ah Lupillo Lupillo Con outfit casual Este saliendo con Belinda Se enamoró de la Barbie Sin tatuaje Exacto Exacto Y se enamoró de la Barbie Tienes mucha razón Pero no Y a todo mundo que me dice No Belinda Me muero por ti Este Les pongo acuérdense Del mago Belinda Es Belinda Es como los tornados Primero viene Un sacudidón Y luego pierdes tu casa ¿Cómo se llamaba Mi mago Criss Angel? Este Ahí está la figura de acción De Lupillo ¿No? Sí Existe Existe Pero esa es modalidad como ¿Pero ya tenía el tatuaje o todavía no? Está bien No, no, está bien Pero sí canta la de fondo Falta su outfit palenque Sí Que le faltó Exactamente Es que no lo pueden poner desnudo Para que se eche el palenque Y la figura de acción Canta mejor que el Lupillo ¿Verdad? Regresamos a Dispara Margot Dispara a su segunda hora Después de un corte comercial No le cambien Dispara Margot Dispara Dura una hora más aquí En MBS Radio Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Comenzamos nuestra segunda hora De transmisiones de hoy Jueves veinticuatro Sí, señor Veinticuatro De octubre del año dos mil diecinueve Estamos haciendo Dispara Margot Dispara en esta segunda hora Claudia Silva ¿Cómo están? Buenos días Es Jimea Jueves A ver, antes me hablan Este, Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Que ayer lo hubieran visto No lo hubieran reconocido Nos hicimos una sesión de fotos Y el Faust Muy elegante Irreconocible Exacto Este, ahora parece otra vez Este, ex integrante de Run DMC Pero loca es la vida Aquí está también Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Hoy viene el Zuluc Grunch Cowboy Hoy es Yo me llamo Sergio Zurita Y vengo con mi fabulosísima Gobardina fabulosísima De investigador De investigador No sé qué investigo Pero Sergio Zurita P.I. Private Invest ¿Qué es P.I., señor? Trinche, imbécil No Pongale T.I. No, es que estoy censurando, señora Entienda Estoy en el radio Sergio Zurita No estaría bonito Usted es efectivo No Aparte la música de fondo Todo así policíaco Sergio Zurita Y que llegaron los niños y Sergio Zurita P.I. Y que llegaron los niños Y le pusieron una T y una O O que la I le pusieran La volvieran Uy La T y la O Exacto A ver, investigue quién fue Eso está ya bonito Los niños Puede ser así Sí Aparte siempre tienen sus oficinas Como en unos lugares horribles Con un vidrio Y el vidrio está como Ay, en la película de Bailamos Con Richard Gere ¿No la han visto? Es muy buena Richard James Es el investigador Que manda a Susan Sarandon Para decirle Oye, mi marido Se va a algún lado Después del trabajo Dime a dónde va No, es que su marido Toma clases de baile Ah, sí Y luego ya al final El investigador Se mete a tomar las clases Ah, sí, sí Es muy buena esa película Chicheto Oye, eso me recuerda Es poco glamuroso El investigador privado Fíjate El investigador privado Es la idea, ¿no? Es la idea En el último Boy Scout Por ejemplo ¿Es investigador privado? El último Boy Scout Es a Bruce Willis Ajá Duerme en su coche ¿Te acuerdas que su amigo Se estaba echando a su mujer? No, pero ahí porque Es un loco ahí No, acuérdate que Él trabajaba para el gobierno De hecho rescata al presidente Le daba la vida Y la niña Cuando era niña Era una dorada Y le hace un dibujo Con la bandera gringa Y dice Eres tú, papá Cuando lo están condecorando Y este Y la niña ahora Es una adolescente Que le dice unas cosas Que de veras Una boca de carretonero Creo que parece Todos los estandoperos De México En uno Sí Este Si no Sí Parece El hijo que tuvieron Jürgen Y este Y de todos Jürgen creo que escribe La serie de La serie de Jürgen No me digas Creo que sí O es productor Es algo así Jürgen Es lo que hay que hacer Para tragar La verdad Pero si es Eso si es mala televisión Y no tarugadas Ay Dios Ay me da miedo Damas y caballeros Como es jueves judío Dijime jueves también Si ya entendí Ya entendí Dijime jueves es más importante Para mí sí Porque Pues sí Pues sí Vamos a ver con los Ramones Yo y Ramón era judío La vez que había los Ramones Fue en la alberca olímpica De ¿Ya había conciertos? Sí Este En la alberca olímpica Ahí Sobre división del norte Sí No sé si Si siga habiendo Ya no Pero ese Pero ese era Como un lugar muy Sí Icónico Para eso Abrió el tri Y cuando acabó el tri De repente Todos los que estaban ahí sentados Ellos solitos Así movieron sus sillas Así Las hacían delante Las doblaban Y las dejaban así Muy ordenados Así Cada muchacho Cargaba su silla Y así Y afortunadamente No estaba a nivel cancha Y salieron los Ramones Y él Ahora sí Como dice Jaime López Se convirtieron al slam Ay Dios Una cosa muy fantástica ¿Por qué se llaman los Ramones? Los Ramones Calles a ver Por el apellido de alguno de ellos No ¿Tú qué te las das de muy rocker? Ay sí Por Don Ramón no No Si hay playeras de Don Ramón Sí Me imagino Ah pues sí Y son espectaculares ¿Por Adán Ramones no? A ver mi Faust Ramones Adal No, no, no lo sé ¿No? ¿No? ¿Checo? Creo que era porque no se querían O sea como que era Se querían llamar Como no Se querían poner un nombre en específico Y como que agarraron cualquier apellido Ah no Esos eran los Smiths Bueno no sé ¿Por qué? Porque Paul McCartney Ah era Paul McCartney En los hoteles Firmaba Paul Ramón Ah Para eso Pero es que cuando eran los Silver Beatles Paul McCartney sí se puso Porque les decían que tenían que ponerse un nombre artístico Ah y se puso Paul Ramón también Y era Paul Ramón ¿En serio? Sí Entonces no eran los hoteles Pues que yo sepa Cuando empezaron Cuando empezaron eran este ¿El Silver Beatles? No decían John Lennon and the Silver Beatles Algo así Y él se puso Paul Ramón No eran Jim Sheridan and the Silver Beatles ¿No? Cuando Jim Sheridan Alguien les dijo que se tenían que cambiar los nombres El chiste es que Paul Ramón era Paul Sí Y no sé si también A lo mejor en los hoteles igual también se ponía así Espérame ¿Jim Sheridan o Tom Sheridan? Tom Tom James Sheridan No importa Ahorita Ahorita lo resolvemos regresando de corte Estamos en disparo Ahorita dispara A ver si me vencerá Siempre decimos Al rato lo resolvemos Y nunca resolvemos nada Misterio sin resolver No, no, pero ayer de repente Me quedé pensando De pronto en la entrevista con Carlos Velázquez El escritor De pronto se mencionaban escritores O se hace referencia a libros Y me acuerdo que Yo tido como a explicar De qué hablamos Y me parece que sí es algo que hay que hacer Pero también la información está a la mano O sea Cuando yo era niño o adolescente Y estaba hablando gente que me interesaba Y de repente mencionaban a algún autor Ayer él mencionó a Jim Thompson Este Que no confundir con Hunter Thompson Que también lo mencionó A Jim Thompson El escritor de novela negra El que escribió el cartero Siempre llama dos veces Por ejemplo Entonces decía No, Jim Thompson Sí me lo eché todo Cuando yo era adolescente Alguien decía eso Y yo decía ¿Quién es Jim Thompson? Y entonces iba a la enciclopedia Y en la enciclopedia No venía Jim Thompson Y entonces Alguien sabe quién es Jim Thompson ¿Quién? No me estás molestando Alguien sabe Nadie sabía nada Y entonces Este A menos que estuvieras Pero no Nadie sabía nada Este Nadie en la colonia sabía Nadie Y ahora todo el mundo sabe todo No, pero 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 la accesibilidad O sea Sí No sean bolsas O sea Si algo les interesa Búsquenlo Si no Es porque no les interesaba Desde un principio Yo no me puedo quedar Con la duda ahora Hace cuenta Ve a un actor y digo Ese estaba en esa película Y entonces busco el elenco De la peli Ya En serio Pero aparte tú tienes Una mente privilegiada ¿Te acuerdas de todo? No me gusta quedarme con la duda ¿Te acuerdas de todo? Con el safari Y con el safari hago Así Regresamos a disparar Margot dispara A través de MBS Radio El vivo de la ciudad de México Por parte de las autoridades culturales De la capital de este país Que bonito maestro Muchas felicidades Y ustedes patrimonio del universo Es más Igualmente el maestro doctor Bonilla Patrimonio cultural vivo Cultural vivo de la ciudad de México Así es Vive Así es Usted le pone un dedo encima Al maestro doctor Bonilla Uuuh 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 Daños a la nación Usted me o sea Usted me da un cate a mí Lo meten al ahorito dos días Usted le da un cate al maestro doctor Bonilla De entrada yo lo mato a usted Y a mí me dan veinte años Pero a usted le dan diez ¿Eh? ¿Por qué patrimonio? Bueno, no, no Este, no estoy diciendo puras andeses Pero felicidades al maestro Sí, muchas felicidades Felicidades al gran Al gran, gran, gran Héctor Bonilla Este ¿Qué estaba pensando? Este Ah, sí Estaba pensando en nuestra sesión de fotos de ayer Estuvo bien padre Estuvo padrísima Ya les contaremos más detalles Pero es para nuestro aniversario Cumplimos diez años el cuatro de noviembre ¿En qué cae? El lunes, creo ¿El lunes? Sí Ah, qué bueno Bueno, está bien Lunes ¿Lunes? Inicio de semana Ok, ¿Y estamos seguros de que es el cuatro de noviembre? Sí Sí Completamente Vamos a darle como los felices albañiles que no van a trabajar No, Checo Ah, ustedes nunca quieren nada Me cae No, Checo No, Checo Pero yo estaba pensando Ayer me divertí muchísimo Me divertí tanto que luego hasta me preocupé Y dije Ok, sí estuvo muy divertido Pero ¿Qué tienes? Pero de repente dije O sea, no habéis llegado a un lado así A un punto de aislamiento en el que Vamos a suponer que si yo no estuviera tan aislado Lo de ayer Hubiera sido muy divertido Pero no No Hazte cuenta que me llevaron a Disneyland Y así ¡Ey! Conocí a Mickey y a Pluto Y a Pli Y a todos sus hermanos y así O no, no Es que fue divertida Porque nos vestimos de diferentes cosas Entonces estuvo muy divertido eso Y estuvo padre Sí, pero No, no es cierto Simplemente me la pasé bien Y en mi mente estaba buscando algún pretexto Para arruinar el momento, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que estoy haciendo Sálvenme de mí Sí Sálvenme Ven ahí Ya no pienses Ven ahí lo que se llama Lo que viene siendo el cuadrante Métanse Salgan por acá y sálvenme O algo así Eso estaría muy loco, Checo Demasiado Vamos a celebrar mis hechos Por eso festejemos el catorce de noviembre Por favor, Felipe Ajá Bájale, mendigo El catorce de noviembre Son los Grammys latinos Ah Y hay una buena noticia ¿Cuál? Se festejan veinte años De la entrega de premios Ricky Martin es el anfitrión De la entrega de premios Buena idea Y hace veinte años también Salió esta canción Veinte años Leaving la vida loca Pues sí, me acuerdo yo Que Pepe Aguilar Todavía ni hijos tenía Creo No Sí, en serio Seguro no Porque acabamos Este Acabamos en Una fiesta De Pepe Aguilar Lupita Reyes Estaba ahí La recuerdo perfecto Bailando la vida loca Feliz Y estaba así De súper moda La vida loca Entonces va con todo Aquí Lo importante Es que se decide Que sea Ricky Martin Precisamente por esta canción Es una canción Que para la música En Estados Unidos Y la música latina Pero principalmente Allá en Estados Unidos Es como una especie de Es el puente Que une a lo latino Con lo estadounidense Es lo que dice La academia Es decir Vamos a Pensemos en que La música en español No tiene tanto impacto Pero llega Ricky Martin Un artista latino Con esta canción La rompe Exactamente La rompe Todo el mundo Ah somos latinos Queremos ser latinos Portada de Rolling Stone Me acuerdo que Estaban En unos premios Estaba Jessica Lange Si se dice Lange No Lange Pero usted le puede decir Diciendo Lange Pero yo cuando digo Lange Pienso en Doña Lancha O sea O sea En Doña Lancha En Lucha Villa En La Lagunilla Ah Pero no le hace Pero bueno Jessica Lange O Jessica Lange Como usted le quiera decir La entrevistan En una En una premiación Y dice Well here I am Living la vida loca Y este Y Chris Rock Tenía un Un show de stand up Ese año Y decía I love that shit Y decía Y decía Miren Nosotros O sea los negros Nos odiamos Con los puertorriqueños O sea Dice esta canción Va a ayudar A que nos queramos más Porque además Lo que odies Lo tendrás en tu casa O viene un puertorriqueño Va a llegar su hija Con un puertorriqueño Me quiero casar Con Manuel Entonces Quieran Pero si Vaya Y Desde el principio Era una canción Sensacional Pero la hoy Sigue siendo un rolón Una vez más Bailemos Hola Clavia Hola Sergio Oye este Ay me encanta esta canción Amo a Ricky Martin Yo también Anda con Rebeca de Alba ¿Verdad? Si Ay que padre Rebeca Si Rebeca Deben tener unas Pláticas sensacionales Que suerte Si Y como no son los ochentas No va a salir ni el güero Pero sale Checo San Checo San ¿Cómo estás? Ya me dejaron entrar Fíjate por fin Ah Ah si Bueno Si Ya me dejaron entrar Pero esta era una fiesta privada De Pepe Aguilar Entonces Lo que pasa es que yo no conocía A Pepe Aguilar Pero ya luego ya Si reconocía a Ricky Martin Pero que masculino tipo La verdad ¿Verdad? Se ve muy guapo Pepe Aguilar si No también Ricky Que rayado está con Rebeca Si Que bonito Los dos Que padre Los quiero felicitar Los dos Pero fíjate además ¿Cómo sostienen Una relación así Sentimental Sin sexo? ¿Cómo le hacen? Pues no No sabemos Es como tántrico Yo creo Pero traigo un amigo Que les quiero presentar Él es este Desde niño trabaja Le gusta mucho ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola Este ¿Desde niño trabaja? Si Desde niño trabaja En antros Vendía cigarrillos Yo he cigarros ¿No es el del Magic? ¿No vendía cigarros afuera del Magic? Si También ¿Tú eres el niño de los dulces del baño? Pues no solo vendía en el baño Pero ¿Los vendías en el baño? ¿Quién sabe que lo vendías en el baño? Un niño de los dulces de Manuel Estaría raro porque En el baño de mujeres no me dejaban entrar Pero Venía en todos lados Sí, claro ¿Qué hacía el niño en el baño de mujeres? ¿O qué es esto en el baño de hombres? ¿O qué es esto en el baño con un niño? No, nada Comprando dulces Living la vida loca Ajá, yes Living la vida coma Fíjense cómo hace la diferencia una coma Living la vida loca Ajá La importancia de una coma La importancia de una médica coma Dispara Margot Dispara Por cierto, lo correcto es Dispara Coma Margot Toma Dispara Dispara Coma Punto Con todos Coma Sí Yo también estoy acelerada por las fotos Tampoco te vuelves Espero que sea eso Vamos al corte Ah no, antes de ir a un corte Antes de ir a un corte Tengo que informarles algo muy importante He encontrado a Dios Y si me permiten platicarles del Evangelio La buena nueva hermana No es cierto Imagínate que un día Sí, llego y empiezo Imagínate O sea ¿Qué haría el director de nuestra estación? Sergio No puedes hacer eso O sea Sí, o sea Puedes hacer proselitismo religioso afuera Pero no Y yo es No, tengo una misión Discúlpame, oh pecador Bueno, este Y agresión sexual Estamos oyendo Twist in my sobriety De Tanita Tikaram Que me vengo enterando Que está Integrado Se ha integrado al equipo En ese radio Bienvenida Tanita Oh, Tania Karam La que oíste En el bloque anterior ¿Tanita acá? ¿No es Tanita Tikaram? No, no No, Tania Karam Bueno, pero la rola es muy buena Exacto Como diría Capulina Oh Bueno, perdón Sí se parece ¿No? ¿Tanita Tikaram y Tania Karam? Un poquito Un poquito Sí Las dos son angelicales Además Ahí está Pues ahí está Perdón Ya no se puede equivocar Nunca Soy humano Piensen en mí Ustedes dirán Es un estúpido ese Jürgen escribe el stand up Escribe el sitcom de New York Y ahorita Yo ya Guerra horrible con Jürgen No es cierto No, con Jürgen Y con Jürgen Bueno Oye papi Con Jürgen Hay dos cosas muy fáciles Mi querido Checo Rascarse la panza Y agarrar pleito con Jürgen Ella te compra la que sea A mí no me gustaría pelearme con ella No por eso Te da como onda Te da como onda Sí, pues como que Si me va a agarrar acá afuera Me va a pegar No, no Lo que no cuenta es que yo sí corro bien rápido Te echa una maldición No, New York Yo no dije nada Tienes tus uñas bien padres Pero ya con esto Ya nos está preparando Ahí un arreglito Pero Éjele que mire Sus arreglitos Dios nos protege Exactamente Este Y cuando dije arreglito Quise decir Floral Claro Mercado de Jamaica Fíjense ustedes Que hablando de gente finísima y preciosa La verdad este sí es finísimo y precioso Se va a hacer una serie biográfica de Andrés García Ay, qué padre Le está escribiendo Leonardo García La verdad sí Ándale No, le está escribiendo Leonardo García Ay, madre O sea, pero Pensé en ti Espérate Estaba, o sea, leí la nota Dije, bueno Porque luego yo la verdad sí las escribo Porque pues uno tiene una memoria a corto plazo Como Claudia Y entonces dije, bueno, lo voy a escribir Siempre escribo todas las notas Ajá Cuando lee el nombre de Leonardo García Me acordé de como dos anécdotas que contaste Hace como un mes O no sé cuánto tiene Más Y era como de Y lo van a lograr Pues fíjate que están tratando de llevar 50 años de la trayectoria de este hombre Ajá Van a hablar de todas las novias que ha tenido Que entonces yo creo que va a estar como para unas 8 o 9 temporadas Yo creo que ni Friends duró tanto Pero bueno, el maestro ya le van a hacer su bioserie Y si están pensando, de verdad, si están pensando En que sean varias temporadas Porque hay mucho que platicar del tipo Porque bueno, independientemente de los romances Pues las películas Las influencias que tenía también Recordemos que en la serie, por ejemplo, de Luis Miguel Pues echa mucho la mano ahí también Para que Luis Miguel pueda como sobresalir un poco Y tenga como ciertos contactos Con algunos personajillos ahí de la política y todo Y bueno, pues era una persona muy influyente Y aparte era Pedro Navajas Sí Y aparte Y tenía su bombita Y sobrevivió al cáncer con uña de gato Uña de gato No, o sea, sí, sí, es un sobreviviente No se enoje, yo lo estoy diciendo con serie Porque aparte luego trae fogón Sería como un esquino O sea, estamos hablando Esta es la sección de vamos a morir Con Yurka o con el maestro No, de él lo estamos hablando mal Ay, no Oye, pero sí pensé mucho en No me acuerdo exactamente cuáles eran las anécdotas Pero era así de Leonardo García Y dije, pues creo que Sergio no había dicho como algo Como muy enfocado Enfocado No seas una mala persona Oye, las anécdotas eran Ok Se va a filmar la escena O a grabar la escena Entonces ¿Y Leo? No sé La asistente Ve por Leo Y de repente Y Leo en la tina Leo, nada más te estamos esperando Es que me estoy bañando Sí, ves, ¿no? O sea, sí, exacto Exacto Me estoy bañando Leo, pero Bueno, apúrate Leo No, no, es que apenas me acabo de meter A la tina Pero ya el colmo fue un día Y Leo, Leo, Leo Y de repente Y Leo trae como un traje Así como de Ah, sí Como de ¿Cómo se llama esta película? Tron Así Y entonces Y entra la chava Leo Y le dice No, a ver, espérate Y se está así como A ver, espérate Es lo mejor No, a ver, espérate ¿Qué es eso? Resulta que era un traje Con el que haces ejercicio O sea, básicamente tú No haces nada Y le haces el ejercicio No tanto como eso Pero digamos que haces Diez repeticiones Y es como si hicieras Treinta O algo así De hecho De hecho Este Una querida amiga Me mandó unas fotos De eso Ahorita te di A ver, a ver A ver si las podemos subir Pero sí O sea Me mandó fotos Del Seguro le dijo Papá, papá Yo te hago la serie Déjame le hablo Palazuelos Entre los dos Lo ideamos Y todo padrísimo Sí, ahorita Pero sí estaría padre Una serie de Andrés García Yo sí lo pensé Es como un spin-up De la de Luis Miguel Ajá Ajá, ajá Como los de Marvel Así van saliendo ahí Aquí están las fotos De una serie De un negro durazo Dice Se llama Electrofitness Pero creo que Esa es la marca De la compañía Esta Incrementa tu actividad Física Controla tu peso Elimina celulitis Reduce dolores articulares Y mejora Y mejora tu fitness No vea como O sea Fuera de No vea como Toquecillos Leves, leves Es que yo tenía Un par de amigos Que lo hacían Y decían que dolía O sea Que es media hora Pero que es como Si hicieras como Cuatro horas de Ay, no, entonces mejor Sí, vaya Pero imagínate Que entra Y el otro Tiene que estar Vestido de época Y está así Como que es El tercer integrante De Darth Pomp Leo A ver, espérate No es que espérate No es que espérate Es lo mejor De decirle a la gente Pero ahorita están Ahorita están Digamos que ahorita están En la serie De Andrés García Digamos Este Escribiendo Sí, pero están Como en los primeros Pasos Así como que Preparando un primer Borrador Digamos que están En el proceso De a ver, Leo Entonces quedamos Las cinco vocales Son A A A A A La de la Bolita arriba Maestra ¿Cuál era la de la Bolita arriba? Está en ese proceso Es decir La serie va a tomar Un rato O sea, si neto La está escribiendo Leonardo García Perdón Les puedo apostar Que Leonardo García No sabe En qué partes Se divide una oración Así de a ver, Leo En qué parte Una oración Se divide en dos partes ¿Cuáles son? Pues no sé en cuantos Pero empieza a rezarla Porque te voy a partir Sería la respuesta de él ¿Verdad? Pero bueno Pero estaría padre Yo sí vería esa serie ¿A poco no? Bueno, sí A mí sí me cae bien Pero no ¿Por qué no contratas a alguien que sí sepa escribir? O sea, ya he entrado Es que a lo mejor es más bien Como para que les cuente Un poco de anécdotas Y lo vayan bajando También se van a Se están basando en el libro Del consentido de Dios De Javier León Herrera Ajá Que es la historia Del maestro Pero aparte Digo, ya tienen a Leonardo Para que a lo mejor Cuente ahí un par de secretos Pero sí, no creo que sea Como el tipo Que agarró la computadora Y dijo, bueno En esta viñeta Debe de haber Lo dudo mucho Debe de haber más escritores Claro Y no porque no tenga la capacidad A lo mejor nunca ha hecho un guión Pues Amigos, les tengo una noticia Sabían que ya pueden escuchar Y disfrutar el podcast De este programa En Himalaya Así es Himalaya Es la app más increíble De podcasts A nivel mundial Que ya está en México Y tiene todos Nuestros episodios En exclusiva Así es Disfruta Cuando quieras De nuestros episodios En Himalaya No te pierdas Ni un solo programa De Dispara Margot Dispara Solo baja la aplicación Para IOS Y Android O sea Para cualquier tipo De teléfono inteligente O visita la página De Himalaya Punto com Para escucharnos Por ahí Himalaya Ahí están Todos los episodios Dispara Margot Dispara En exclusiva Escúchenos en podcast Si no puede Escucharnos en vivo Pero La música en vivo Siempre es mejor Y ella es Tania Karam La canción es Twisting Bueno Regresamos Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estamos de regreso Dispara Margot Dispara con su sección Favorita De usted Señora Nada más de usted No, no es cierto De mamá de Jimena Exacto De todo el mundo Tu mamá Mi mamá Mi mamá le gusta Jimena La Macorra ¿Eh? Ah, muy bien No, Jimena La Macorra Jimena le gusta A todo el mundo Jimena De la M Le gusta a todo el mundo Jimena Ay, qué onda Mis pepinos ¿Cómo están? Yo tipo infartada Y es que hace años Que no sabía nada De Oliver Mi ex marido Porque la verdad Es que ya ni me interesa Estoquearlo Además, ¿para qué? Para ver su maravillosa vida Con su esposo El bailarín Sus perritos Y los hijitos Que adoptaron en África Aparte, siempre ponen Los mismos hashtag Ya saben Hashtag Familia Unión Ternura Amor Hijos Felicidad total Los sueños se cumplen O sea, ha sido más cursi El pepino Digo, la pepina Porque con eso De que ahora es mujer Cero cool, güey Bueno, y yo he estado así De postear algún jueves Que ya ven que se Es día de poner fotos viejitas Pues de subir alguna foto De nuestra boda Y poner los hashtags Hashtag hipócrita Hashtag me usase de tapadera Hashtag me salió gay Cuando te arruinan la vida Qué oso con mis amigas Transexual, cabaretito Pero siempre me contengo pepinos Porque si no Todo el mundo se va a dar cuenta De que sigo ardida Y todavía no lo supero Y qué oso, ¿no? Bueno, pero el caso Es que el otro día La tenurita me habló Para restregarme en la cara No solo su vida color de rosa Sino que creen pepinos Bueno, casi me da el infarto Sí, pues con eso de que ahora Que es Olivia La verdad es que aquí Entre nos como mujer Sí tiene un cuerpazo Porque de hombre Estaba muy flaco, ¿no? Bueno, pero el caso Es que la tenurita Va a estar en el desfile De diciembre de Victoria's Secret Sí, con eso de que la marca Como ha perdido seguidores Se está tratando de ser Incluyente a como dé lugar Y así quedar bien Con todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ha estado Incluyendo en sus desfiles Personas con sobrepeso Vitíligo Y ahora quiere incluir Personas trans Y entonces resulta Que escogieron a Oliver Para que desfile ahí Ay, lo odio Lo adoran, o sea Se imagina lo que yo siempre soñé Estar en un desfile de esos Para verte guapísima Ponerte todos los accesorios Como las alas Las coronas que adornan El vestuario Que está divino Y no solo eso Sino que Oliver Va a ser el encargado De llevar el brasier Con piedras preciosas O sea, y lo peor Es que se le va a ver increíble Porque eso sí Lo que sea de cada quien Tiene mucho más cintura que yo Y todavía me habla Para presumirme Como si fuera a caerme en gracia Todavía no entiende La magnitud de lo que me hizo Y es que con eso De que toma hormonas femeninas Como que se le olvidan Las cosas que le hizo Otras personas, ¿verdad? Ay, ahí están como La ternurita de Sague Que tuvo el mal gusto De salir en un comercial Junto con Jorge Campos Y Luis García Para anunciar un shampoo Llamado Crece Para el que dice Que te salga pelo, ¿no? Pero eso no es lo malo, Pepino Sino que todo el tiempo Hacen alusión al tamaño De ya saben que, ¿no? Y que lo tiene impresionante Y no adoran O sea, no conforme Con su regada Todavía hace Su regada del videíto Que le hackearon Todavía tiene el cinismo De hacer un comercial Sobre el incidente Y por el que seguro Le pagaron un dineral O sea, de veras Que algunos ex maridos No tienen nada de tacto Ni vergüenza Hello Bueno, pero uno Que todavía está casado Y que se ve que es lindísimo Y que está súper, súper, súper Enamorado de su esposa Es el cuero de Hugh Jackman Sí Y está que se muere por ella Porque cero le importa Que su esposa esté Con sobrepeso O que se peine o no Y es que estuve En una de sus presentaciones En México Y la verdad es que Todo estuvo increíble Bueno, con decirles Que hasta trajo a Kila Para cantar el tema De This Is Me ¿Y qué creen? La tal Kila no tiene barba En la vida real Bueno, es más Hasta se cambiaron los papeles Porque ahora el que traía a Barbera Hugh Jackman No adoran Hello Kitty Bueno, se cuidan mis pepinos Besitos Y vean el verbo Hoy en la noche A las 10.45 por ADN 40 Donde la política Se hace divertida Imagínense Pues la verdad sí Este Muy bien, Jimena Triunfaste Gracias, mi amor Oye, un breve apunte Este, un breve apunte Sí, muy bueno Checo dijo que Se va a hacer una serie Basada en la vida De Andrés García Basada en el libro El Elegido de Dios Eh, y Tu apunte De Javier León Herrera Che Fausto Javier León Herrera Es el que escribió Luis Miguel La historia Que a su vez Es de donde se toma El material Para hacer la serie De Luis Miguel Entonces es como un spin-off El historiador Del espectáculo O sea, la serie Podría estar buena O sea, digamos que Digamos que eso Digamos que eso Es una señal De que la serie Podría estar buena Pues mira, yo leí Luis Miguel La historia Y está muy bien documentado Está muy bien el trabajo De este muchachón Del libro Del libro De Javier León Herrera Entonces, pues en una de esas Puede ser algo muy bueno ¿No? O sea, y él asesora En Luis Miguel En la serie de Luis Miguel Javier León Herrera Está como uno de los asesores Yo espero que lo llamen También para la otra Yo no quisiera caer En el yo uno más que tú Pero yo leí No todo El Elegido de Dios Porque no todo Pero era un buen libro Era muy divertido Este Y Por cierto, ahí me di cuenta De que el maestro Nadie es perfecto, Claudia ¿Qué tiene? Es de pata muy flaca En las fotos te das cuenta No, no, bueno Obviamente no No, no, no Pero nadie es perfecto De repente dije Mira, el maestro Es de pata flaca Bueno ¿A quién le va a importar? ¿Verdad? Pero Con esa carita Este pata flaca Este Y empieza además En el punto más bajo O sea, empieza Cuando tiene cáncer Está gordo Claro Está deprimido Ah Y de ahí Parte de la historia Era un buen libro Vaya O sea Vaya Era una cosa muy entretenida Estaba bien hecha Sí Sí, cierto Puede triunfar Muy bien Felipe Rico Estuvo en la producción El señor Mario Ontiveros Alias Latiaveros En los controles Itzel En los teléfonos Y las asistencias médicas Gracias al Toki A nuestro Toki Gómez Al ingeniero Sergio Gómez Este Por su amabilidad De siempre Y porque hoy Me hizo favor De traerme Sumcola El refresco Que patrocina Este programa Gracias Claudia Bés a todos Buen jueves Gracias Un saludo a todos Buen jueves Gracias Checo Sound Cuídense mucho Adiós Yo me llamo Sergio Zurita Esto fue Dispara Margot Dispara Nos oímos mañana Quédense en MBS Radio Con la gran Pamela Cerdeira Hasta mañana Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón MBS Radio presentó Dispara Margot dispara